gente aquí a buscar un par de cervecitas ahora tranquilamente pues aquí no hay más nada a buscar par de cervecitas acá pero aquí tenemos todo tipo de cerveza aquí tenemos a Heineken tenemos a Miguel tenemos la Maus yo me voy a llevar una de las que me gusta a mi mucho que están por aquí, no sé cuáles son estas las que me gustan mucho que cuestan casi un dólar de americano, es decir, un euro español estas están aquí una Budweiser me llevo dos Budweiser mira mi gente, vamos a tomar un buen cervecita ahora bastante buena no hay mana